El monseñor Gerardo Velázquez Solís y el padre Rubén Herrera Luna, de la diócesis de Irapuato, fueron acusados de desfalco por una ex empleada administrativa luego de que ella fue denunciada por el supuesto robo a la iglesia por 18 millones 603 mil pesos. A días de que se celebre el primer juicio, la mujer exige justicia, con documentos en mano, afirmó ante los medios de comunicación, que ha sido víctima de hostigamiento por miembros de la iglesia involucrados en el caso. Y ellos tenían una estimación de que había como cuatro o cinco millones cuando había 900 mil pesos. Había un faltante de más de dos millones de pesos. Fuimos al Ministerio Público y nos sacamos que al parecer día había una demanda en contraña desde el 20 de diciembre por 18 millones. Un mes lo que ellos gastaron de chiques que yo cobra. Por orden y autorización de Monseñor Gerardo y del Padre ponerlas de la limpa